Y se ha empollado un huevo Que dará luz al toro más vaca del mundo Dueño de nada y presunto de todos Abre las puertas de un nuevo extremo Crucificado en pequeñas porciones Y hasta brillea de nuevo que ven Y victorioso acumula sus guerras Bajo este cielo a punto de caer Y sabe que no lo puede cooperar Si no se lo ordena la corta indispuesta Se fue acostumbrando a su antigüedad Siendo un impi sin más de esta esfera De agua y de tierra Fue por un mal de carga Amor que engullar eternamente Cayendo de espaldas Eternamente Amor que engullar eternamente Se ha empollado un huevo Que dará luz al toro más vaca del mundo Dueño de nada y presunto de todos Abre las puertas de un nuevo extremo Crucificado en pequeñas porciones Esta brillea de nuevo que ven Y victorioso acumula sus guerras A corte el cielo a punto de caer Tiempo es el arma mas eficaz No existe manera de esquivar sus cuentas Ahora de nada sirve llorar Si al final ya acabó Si hoy se ha encontrado un creyente Fue por un mal de karma Peculiar Eternamente Cayendo de espaldas Eternamente Cayendo de espaldas Fue por un mal de karma Irreal Eternamente Eternamente Epidendo o su alma Eternamente Eternamente Fue por un mal de calma Fue por un mal de calma Fue por un mal de calma Y flequen de espaldas Y flequen de espaldas ¡Gracias!